Sí, señores concejales, tomo la palabra para expresar la posición del Grupo Municipal Popular respecto a la propuesta de concesión de las medallas de oro de Maldonado. Con lo bien que he funcionado hoy. Bien. Y me gustaría empezar con un ruego a la alcaldesa que es que a partir de ahora, o sea, para el año que viene, para las futuras propuestas de este tipo de distinciones, los portavoces de los grupos pudiéramos conocer los nombres de las personas e instituciones propuestas con anterioridad a que pasen por la comisión y por el Pleno, como hacía la anterior alcaldesa, Ana Botella, en un gesto que entendemos de cortesía hacia los que también formamos parte de la corporación que entrega las medallas. Quizá sea más disculpable la ausencia de este gesto en el caso de Ángel Sanzbris, dado que otorgarle a título póstumo la medalla de oro de Madrid fue un acuerdo unánime de este Pleno ante la propuesta presentada por el Grupo Popular. Y por eso yo quisiera ahora reiterar nuestro agradecimiento al resto de los grupos por apoyar esta propuesta que hoy se materializa definitivamente en este Pleno y, cómo no, a la responsable y a la alcaldesa. Ángel Sanzbris, que en 1944 salvó a más de 5.000 judíos húngaros de morir en los campos de exterminio nazis, es una de esas figuras que nos hacen sentirnos orgullosos doblemente como personas y como españoles. En 1966, Ángel Sanzbris fue reconocido por el Yad Vashem, Centro de Investigación del Holocausto, con el título de Justo entre las Naciones, que es la más alta distinción que concede ese centro admirable. Y es que el heroísmo de este diplomático español es una página de la historia que no debemos ni queremos olvidar. Porque no solamente es necesario repudiar con todas nuestras fuerzas a los responsables del holocausto o a quienes por pasividad o por indiferencia no hicieron nada por evitarlo. Yo creo que es igual o más necesario, aún si cabe, reconocer y honrar a aquellos muy pocos, poquísimos, que tuvieron la valentía y la firmeza de enfrentarse a la barbarie nazi, como lo hizo el español Ángel Sanzbris. Y por lo que hoy los representantes de los madrileños le ofrecemos a título póstumo nuestra más alta distinción. Y, señora alcaldesa, nosotros celebramos también que se haya reconocido en la persona del doctor Diego Figuera Álvarez a los excelentes profesionales que hacen de la sanidad madrileña una de las mejores del mundo. Creemos que se premia así la dedicación del doctor Figuera al tratamiento ambulatorio de las personas que sufren trastornos mentales graves como director desde hace diez años del proyecto Hospital de Día de Ponzano. Yo siempre he pensado que las personas con problemas mentales necesitan una asistencia especialmente cuidadosa. Y es muy apreciable que este servicio que dirige el doctor Figuera garantice a todas esas personas y a sus familias, que muchas veces necesitan también esa ayuda, la atención debida y el mejor seguimiento, a la vez que les ofrece el apoyo que necesitan ellos y sus familias, algo que sabemos que no es nada fácil. Y también nos congratulamos, señora alcaldesa, de la Medalla de Oro de Madrid a las Madres contra la Droga, que desde los años 80 vienen desarrollando una labor ejemplar de concienciación sobre los gravísimos problemas asociados a la drogodependencia. Y, al mismo tiempo, que se vuelca en la asistencia y en la ayuda a todo tipo de drogodependientes, porque se reconoce a esta benemérita asociación de Entrevías. Y creo que esta puede ser una buena ocasión para recordar que fueron muchas las iniciativas ciudadanas que en aquellos años surgieron en distintos barrios de Madrid ante la escalada del consumo de drogas que se convirtió en una auténtica cruz para miles de jóvenes y para sus familias. Y hoy quisiéramos rendir homenaje a todas esas madres y a todos esos padres que vieron a sus hijos, o ven hoy en día todavía, desgraciadamente, a sus hijos sucumbir ante la droga con todas sus devastadoras y destructoras derivaciones. Y, por último, nos alegramos también de la medalla de oro concedida a Voluntarios por Madrid, ahora que se cumplen justamente diez años desde su creación por la anterior alcaldesa Ana Botella, en su etapa en la que fue responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento. Ya son hoy más de 11.000 los madrileños que forman parte de Voluntarios por Madrid y creo que son el mejor ejemplo de lo que puede ser una auténtica participación ciudadana. Porque me parece que es digno de resaltar la ilusión, la alegría y la entrega que demuestran en cada uno de los programas que atienden. Ya sean los programas sociales, como la campaña del frío, como el acompañamiento a menores y a sus familias en hospitales, o en los acontecimientos señalados, como lo fue su colaboración y los actos de proclamación de su majestad el rey Felipe VI. Esta medalla de oro que nuestra ciudad concede a Voluntarios por Madrid creo que es un reconocimiento justo a la labor desinteresada y cívica de unas personas que contribuyen generosamente a mejorar nuestra ciudad. Confiamos en que esta distinción sirva también para animar a un mayor número de ciudadanos a sumarse a Voluntarios por Madrid. Y termino, señora alcaldesa, con nuestra enhorabuena reiterada por estas distinciones a la familia de don Ángel Sanbríz, al doctor Diego Figuera, a las Madres contra la Droga y a los Voluntarios por Madrid. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos